Ajá, lo que te decía es que sos fanático de Chespirito, de toda la vida Sí, 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 a ver, yo me crie con Chespirito, la verdad Claro Mi ídolo, cada uno tiene el suyo, para mí el chavo en sí, todos, es lo que me gusta Claro, y la otra vez comentaste que a raíz de la muerte de Roberto Gómez Bolaños Ahí como, y viendo el funeral que fue multitudinario en México Ahí tomaste dimensión de lo que te contaron, de lo que fue el fallecimiento de tu papá Que lo lloró un mundo, el mundo entero, el Río de la Plata, que fue también multitudinario Ahí como que te cayó la ficha, ¿no?, de lo grande que fue tu padre a nivel popular ¿Puede ser? Es medio que se te corta, pero por lo que entendí, sí, cuando estaba, cuando muere Kiko Kiko, Carlos Villagrán, es como que me caí la ficha por ahí de empatar o emparejar lo que era mi viejo Claro Ahí es cuando digo, ah, mierda, esto era mi viejo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!